Y ya mismo los invito a conocer una historia de vida muy particular, la de Pamela Martínez. Pero antes, a modo de introducción, vemos estas imágenes, este video y luego ya se las presento personalmente. Estamos en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Y en este momento estamos en el terreno donde hemos comenzado la construcción de un yala. La primera escuela para la transformación de la conciencia que se construye dentro de una unidad. Acá en el país, en Uruguay y seguramente también en la región. Que es un lugar donde vamos a tener para meditar, para estar en tranquilidad, para encontrarnos con nosotros mismos. Para estar en paz, colaborando, trabajando en equipo, conociéndonos un poco más. Estamos acá metiéndole una mano, dos manos, para los que se quedan más bien, para que encuentren la paz. Es una red de colaboración solidaria que gracias a ella hacemos posible este sueño. Namasté. Bueno, ese es el mensaje que sin duda ella busca transmitir hace ya más, creo que si no me equivoco, de cuatro años que viene trabajando con personas privadas de libertad en la cárcel de Punta Rieles, instruyendo en yoga. Se considera terapeuta, ¿verdad? Porque ahora vamos a conocer también su historia y su especialidad. Así que bueno, es un gusto, Pamela, recibirte nuevamente aquí en Buendía Uruguay. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta oportunidad de compartir. Bueno, ahí estábamos viendo algo importante, ¿verdad? En tu trabajo, que es lo que venís llevando adelante en Punta Rieles. Pero a modo de introducción, primero contanos un poco, Pamela, cómo es esto que tú te vinculás, ¿verdad? Con la meditación, con el yoga. Nos hablabas de una historia de vida muy particular, de una enfermedad que te afectó durante prácticamente tu infancia y adolescencia. O sea, contanos el proceso hasta que llegás al yoga y demás. La enfermedad que se me desarrolla a los nueve años hace que sistemáticamente esté operada de mis piernas, de las dos piernas, hasta los 17 años. Las dos piernas enyesadas, con alambres, con fierros. Y que cada vez que salía de una operación era un reaprender, una rehabilitación para reaprender a caminar. Y la enfermedad tenía riesgos si tocaba la columna de, bueno, generar, poder quedar paralítica, ¿no? Entonces crecí. O sea, desde los nueve hasta los 17 años así fue tu vida, ¿no? De una operación tras otra. Sí, pero con un espíritu muy resiliente. Hoy que lo veo con el tiempo, la verdad que admiro mucho a esa niña. ¿Y cómo logró esa niña de la que tú hablás, verdad, tú de niña, sobreponerte a tantos años con tantos miedos además? Porque además estaba al riesgo de quedar paralítica, efectivamente. Este, aceptando, aceptando lo que me estaba sucediendo y lo tomé como una oportunidad de autoconocimiento. Porque eso me hizo crecer de una manera distinta, jugar de una manera distinta, estudiar de una manera distinta, involucrarme con las personas de una manera diferente. Pero sobre todo me ayudó a involucrarme conmigo misma de una manera distinta. Y a los 16 años, de manera autodidacta, ese proceso me lleva a encontrarme con la meditación. Y desde ahí hasta el día de hoy, el año que viene cumplo 30 años de práctica. Es una herramienta poderosísima que me acompaña desde la adolescencia. Que me ha ayudado en infinitas situaciones de la vida. Desde adicciones, crecimiento personal, a tomar las mejores decisiones, a crecer, a evolucionar. Al día de hoy, sentir que soy una agradecida y poder compartir parte de lo que la vida me ha dado con personas que siento que lo necesitan. Y después te especializás además en todo esto del yoga, que justamente requiere de un conocimiento y de tu cuerpo de forma fundamental. O sea, todo lo vivido, ¿verdad? Con tus piernas, con las operaciones. Y después ese cuerpo que parece que se moldea y lográs hacerlo con el yoga. ¿Cómo pasás de una instancia a otra? De hecho, tomo mis primeras clases de yoga para rehabilitar las piernas. Ese era mi único fin. Y me encuentro con otra herramienta sumamente poderosa que se complementa con la meditación que ya venía practicando. Y con mi formación como terapeuta, porque para ese momento ya estaba formada. Y son mis tres patas de la mesa que me conectan con el equilibrio interior. Y antes de arrancar con todo el asunto del voluntariado, tú después me contabas, bueno, tuviste una vida totalmente normal. No trabajabas como cualquier persona. De hecho, me acompañaste mucho tiempo al músico Emil Montgomery. Es verdad. Con él llegás, por ejemplo, a México en una de sus giras. Y allí también sucede algo interesante en tu formación como terapeuta. Exacto. ¿Qué es lo que pasa allí? Porque a partir de los 16 años que dejo de operarme, empiezo una búsqueda de herramientas para sanarme. Hacer como empoderarme para encontrar la sanación que estaba necesitando y ya no reclamarla en el afuera o en la medicina, sobre todo tradicional. Eso me lleva a un camino en donde termino justamente en esa gira conociendo el Colegio Mexicano de Terapeutas Naturales. Entonces, abandono la gira y me quedo en México viviendo para formarme como terapeuta. Me quedé cuatro años en ese colegio, pero viví en México siete años. Mi último trabajo, México fue un país muy generoso conmigo. Mi último trabajo fue en Playa del Carmen, en un hotel, era gerenta de un hotel ecológico. Eso pasa en el 2006, 2007, que es cuando también a través de la meditación sentí que era un cierre, un ciclo que se cerraba y que quería regresar al país para todo lo que había aprendido. Para volcar todo eso. Sí, para empezarlo a compartir. ¿Y cuándo surge tu inquietud muy particular, verdad? Decir, bueno, además quiero hacer voluntariado y lo quiero hacer con personas privadas de libertad. El voluntariado nace, yo te diría que en mi infancia. El primer recuerdo que tengo de estar trabajando sobre los derechos humanos, estoy en segundo año de escuela defendiendo a un niño afrodescendiente que los niños de sexto le quitaban la merienda y lo peleaban. Y yo, una nanita de segundo año, haciéndole frente a los de sexto para que lo dejaran de molestar y lo logré. A partir de ahí no paró. ¿Y por qué elegiste las personas privadas de libertad? En realidad surge como parte de un proceso, porque he trabajado en orfanatos, en asentamientos, con personas en situación de calle. Y de alguna forma te das cuenta de que todo termina en las cárceles. Todas esas personas que van creciendo muchas veces institucionalizadas, luego por diferentes procesos que tienen en su vida, terminan privadas de su libertad o terminan viviendo en la calle. Y dije, bueno, me parecía que era una buena oportunidad de empezar a trabajar en cárceles. Había visto una experiencia en México con una maestra, Anne Moxey. Y bueno, la semilla quedó. Y cuando regresé a Uruguay, me pareció interesante buscar la manera de... Y contanos a propósito de los logros que allí obtuviste. Porque me imagino esa primera clase de yoga en la cárcel de Punta Rieles. Bueno, te he escuchado alguna vez decir, ¿no? Entraban fumando, se reían entre ellos. Sí. ¿Cómo fue vencer tus prejuicios y tus miedos también para entrar a esa clase de yoga? ¿Y qué fuiste logrando con ellos? Prejuicios no. Y miedos tampoco. A lo sumo, el miedo que tenía era, bueno, cómo podrían llegar a involucrarse con lo que estaba pasando por estar a veces en estados mentales de tanta agresividad y alertas, ¿no? Y justamente yoga y la meditación bajan todos esos decibeles. Hay un proceso. Temía un poco por el proceso si se involucraba. Y la verdad que fue maravilloso. Desde ese primer día, que vamos a cumplir cuatro años ahora en abril, hasta ahora, el proceso no ha parado. Y no solamente no ha parado, sino que nos viene demostrando que es una herramienta muy valiosa a la cual ojalá las autoridades tomen más en cuenta. Nosotros en este proceso, gracias a este proceso, hemos desarrollado, que me emocionaba mucho recién mirando el video, porque venimos desde hace dos años y medio buscando los materiales para empezar la construcción. Y hace dos meses la empezamos. Rodolfo, uno de los internos, es el capataz de la obra y es quien consigue que otros internos apoyen. Son cosas muy difíciles en el entorno de privación de libertad que se involucren. Y bueno, ya está pasando y lo hacen con entusiasmo, lo hacen con compromiso. Y sobre todo con muchas ganas de dejar ese espacio. Ellos también empiezan a sentir, como me pasó a mí, que tienen ganas de devolver lo que están recibiendo. Para toda la gente que nos está mirando y que quizás también atraviesa momentos muy difíciles y ve cómo tú saliste adelante. Bueno, también me contabas tus orígenes humildes, todo lo que tuviste que atravesar con la enfermedad. ¿Cómo después todo eso lo pudiste transformar al punto que hoy tenés también esto de entregar tu conocimiento, tu tiempo con las personas privadas de libertad? Hablas también de las prisiones que te ha liberado a ti en lo personal, ¿no? Esta experiencia. Pero eso de cambiar, digamos, de lograr revertir lo que parece ser una adversidad en algo que puede ser constructivo para la vida. Mira, por toda tu formación, ¿cómo podríamos darle a la gente esperanza en ese sentido? Que esté atravesando un mal momento y sentir que eso es posible, quizás. Primero aceptando, como les decía al inicio, lo que está sucediendo. Y luego, en vez de quejarte, yo esto lo enseño mucho en la terapia, cuando me vienen a contar un problema, acto seguido, dame 10 soluciones. 10 posibles soluciones. Siempre una de las que escribe es una cuerdita de la que te podés agarrar y te empieza a sacar. Yo creo que la mente nos juega muy malas pasadas el sistema de creencias que tenemos y nos hace sentir más débiles y desolados de lo que realmente estamos. Adentro nuestro tenemos una cajita de Pandora llena de tesoritos que buscamos afuera. El día que tomamos, ojo, estos conocimientos que estoy diciendo no son nuevos, hoy por hoy están bastante difundidos, pero nos cuesta ponerlos en acción. Entonces, la primera recomendación que haría es empezar a cambiar tus hábitos, porque es en tu cotidianidad que comienza el cambio. Si estás queriendo, desde la cosa más sencilla, desde querer hacer una dieta, pasar un examen, soltar un vínculo, lo que sea, pero empezás a hacer algo, empezás a hacer el primer paso y vas en el camino contagiándote de un entusiasmo, de unas energías y de otras fuerzas que empiezan a conspirar con vos, que en un momento del camino te preguntás por qué no lo inicié antes. Bueno, una historia apasionante la de Pamela. En otra oportunidad, Pamela, quisiera que vinieras también con el resto del equipo y también el pedido de apoyo, ¿verdad?, a las empresas, para que colaboren con todos estos planes que tenés, incluso para viviendas, para personas en situación de calle, bueno, además de tus clases de yoga en cárcel y demás. Bueno, las clases de yoga son, yo siempre comparto que es como llegar a un terreno baldío. Es como la excusa un poquito para limpiarlo, ponerlo en forma y a partir de ahí construir y cultivar en las personas. Y eso está pasando. Quisiera mencionar, por ejemplo, que la unidad, gracias, no, surge dentro de la iniciativa del programa Yoga y Valores en Cárceles, la cooperativa Resilencia, que es una cooperativa de viviendas en donde los propios privados de libertad se han empoderado para hacer sus casas. Entonces, yo quiero invitar a la gente, imaginen lo que esto significaría si tiene apoyo del gobierno y les empiezan a dar lo que están necesitando para que se hagan sus casas en vez de estar encerrados generando cualquier tipo de violencia interna que luego la van a replicar en la sociedad. Ellos tienen ganas de construir sus viviendas, tienen ganas de apoyar a la gente que está en situación de calle, tienen ganas de trabajar, tienen ganas de estudiar. Hay como un verso histórico de que quieren estar todo el día encerrados sin hacer nada. Es mentira. No se compren más ese boleto. La gente que está privada de libertad también quiere superarse y no encuentra herramientas para hacerlo. Y además han sido sistemáticamente engañados, porque también hay muchos intereses alrededor de las cárceles, alrededor del delito. Eso da para profundizar más, porque bueno, lógicamente que también hay gente que te va a decir, bueno, pero justamente esa gente cometió un delito, por eso hasta donde está. Claro. Y quizás otros necesitarían herramientas también para salir adelante y que sin embargo no han cometido ningún delito. Bueno, lo importante es que tú lo vivís porque tú estás allí, tú vas a la cárcel de Punta de Rieles. Hace cuatro años que estás logrando estos cambios en el grupo de personas que sin duda se ha prendido a tu proyecto. Y sobre todo veo los procesos, porque ustedes piensen que esto es un voluntariado. Prácticamente no reciben ningún tipo de apoyo económico. Soy la primera que me hubiera retirado si esto no estuviera funcionando. Los logros están. Los logros están. Acabamos de hacer la primera firma del banco laboral. Lo puedo decir, la firma que se incorporó dando trabajo, que es el restaurante La Corte, en donde ya hay uno de nuestros alumnos liberados trabajando y se están sumando más empresas. Así que estamos muy contentos de que este proceso de reinserción esté funcionando. Es posible ver rápidamente todas las aristas que tiene tu proyecto. No es solamente ir a dar clases de yoga, sino todo el involucramiento hasta en ese punto. Salir de la cárcel y tener una posible reinserción laboral. Entonces mi invitación para la sociedad es, entiendo el dolor que tienen, porque ese dolor fue el que me llevó a mí a hacer esto, a pensar en soluciones. Tratar de dejarnos de quejarnos y empezar a dar una mano. Bien. Pamela, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Por compartir tu historia. Namasté. Gracias. 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 Gracias.